Toda la provincia se está movilizando, trabajando con las asistencias técnicas, la capacitación situada a partir de un nuevo enfoque que tiene la mirada en Feria de Ciencias, donde el paradigma de la integración arial viene fuerte, donde los proyectos integrados situados, que tiene que ver con esa integración, pero no desde el vamos a juntarnos, sino que buscar un objetivo donde el joven, desde la significatividad de esa situación problemática, de esa demanda que tiene, les convida o les invita a buscar la interrelación en forma natural. Entonces, el por qué está la matemática, por qué me sirve la lengua, por qué me sirven las ciencias naturales y sociales, más allá del contenido específico que es la currícula. De esa forma, a nuestro alumno le da una vuelta de tuerca a ese aprendizaje con mucho más avance en cuanto a profundidad y con el impacto social hacia nuestra comunidad. ¿En cuanto a fechas, cómo está armando el calendario? Nuestro calendario ferial está trabajándose durante todo este mes, pasado abril y mayo, estamos todo con lo que es asistencia técnica para dentro de, segunda quincena de mayo, todo el mes de junio están las instancias institucionales y este año trabajamos con cuatro ejes, eso es lo novedoso, el eje arte, el eje ciencias, el eje tecnología e ingeniería y el eje matemática. A partir de esos ejes, los proyectos que durante parte de junio también estarán transitando la instancia institucional, para luego en la segunda quincena de junio y parte de julio estamos transitando las instancias de tipo departamentales zonales, para luego en agosto estamos teniendo la instancia provincial.